¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están, Recita? Bienvenidos a Cocinando con el Flaco. Hoy vamos a preparar unos jockeys de plátano saludables de una manera fácil y rápida. Comenzaremos agregando en el vaso de la licuadora dos plátanos que previamente los cortamos en rueditas, dos huevos, 160 mililitros de leche de almendra, media cucharadita de vainilla, una pizca de sal, 8 gramos de polvo para hornear, y por último, 160 gramos de harina de trigo. Y licuamos el tiempo que sea necesario hasta que no nos quede ningún grumito. Paramos un poquito la licuadora para que con la ayuda de una espátula nos apoyemos y removamos un poquito lo que sería la harina que se ha pegado en las paredes del vaso de la licuadora. Le ponemos la tapa de nuevo. Una vez que se haya licuado perfectamente, nos pasamos rápidamente a la estufa. A continuación en un sartén. El sartén es a temperatura bajita, no le he agregado nada de aceite, ya que el sartén es de teflón. De lo de la mezcla le vamos a agregar aproximadamente de un cuarto de taza de la mezcla. Mientras tanto, dime de qué país o de qué ciudad nos miran para regalarles un corazón por el apoyo a este canal. Este desayuno es muy sabroso y económico y lo pueden preparar todas las mañanas. Además, es muy fácil de preparar. De cada lado de cocción le vamos a dar dos minutos aproximadamente. Una vez que notemos que tiene burbujas, es momento de voltearlo y cosemos el otro lado. Les platico que está oliendo bien rico. Ya vieron que no es necesario que le agreguemos nada de aceite, no se pega. Ya está bien cocidito. Va a ser momento de que lo retiremos y lo llevamos a un platito. Y repetimos el mismo procedimiento con los demás. Con la cantidad de mezcla que preparamos, me rendieron, no dejo case de plátano. Le voy a agregar un poquito de miel de abeja. Pero si ustedes gustan, le pueden agregar un poquito de miel de maple. Le voy a agregar un poquito de kiwi. Unos arándanos. O si gustan, le pueden poner su fruta favorita. Y chequense nada más esta chulada de hoquéis de plátano que preparamos para desayunar. Hoy estamos un poquito de golosos y vamos a probar solamente un poquito de estos hoquéis. Miren, provechito. Que bárbaro. Están deliciosos. Lo dulce está perfecto. No le hace falta dulce. Así que se los recomiendo. Con la cantidad de ingredientes que le di. Les quedan perfectos. Pero ya si ustedes gustan, le pueden agregar una cucharadita de azúcar. O si no, solamente lo dulce se lo va a aportar la miel o la miel de maple. Si les ha encantado el video de hoy, denle me gusta. Pónganlo en sus favoritos. Y también ayudenme a compartirla en todas sus redes sociales. Por hoy ha sido todo. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Bye. Chau.